¿Qué es el partido de mañana? Para la vuelta ser solventes, como fuimos en la eliminatoria anterior, e intentar superarles. Yo personalmente estoy tranquilo y sabiendo que el equipo, siempre que nosotros nos hemos enfrentado a un rival importante y a una eliminatoria de Europa League, como la que se dio contra el Nápoles, que no hace falta mucha cosa más. Sales al campo, ves a la gente, ves el ambiente que hay y tienes ganas de jugar y de superar al rival. Estamos todos en el camino, todos sabemos de la importancia que tiene este partido para el club y para nosotros también.